y nada mi gente de youtube clasificamos primero y vamos a ver a la final estamos aquí esperando ya el conteo y nada estamos nerviosos que todo resulte no más vamos con todo voy en 10 vale vamos 5, 4, 3, 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, güey! ¡Impresionante aquí en Coquimbo! Felipe Aburto y Pedro Ferreira. El chileno se queda con la segunda plaza de Argentina. Jerónimo Páez en la tercera posición espectacular. Felipe Aburto cierra la puerta de enfrente y se queda con la edición más espectacular. ¡Impresionante!